Hola hola mi gente bella por aquí les comparto esta hermosa decoración de centro de mesa para otoño utilizando los colores rosado y rojo vino espero que sea de su agrado y que les guste no se olviden suscribirse y regalarme su like que es muy importante para que sigamos creciendo por aquí una muestra de cómo se vería la decoración en estos hermosos colores de rojo vino y color rosa bendiciones y hasta pronto